Me levanté feliz aunque no tenga plata This is your remix, ya tú sabes cómo va Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así, feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así, feliz pa' ti, pa' mí PR, PR, D, 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 Pan, Medallo Hoy amanecimos en el barrio, con mi gente buena pa' que la pasamos el fin de semana La rumba aquí nunca se acaba Y si tú la ves, dile que llegué Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien Pa' bailar pegadito, sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta, rollay con los míos Lo que es pa' hoy, no lo dejes pa' luego Tómame a su cama como dice Teo So happy, so fresh, ya tú sabes cómo es Reggaeton pa' que el mundo se active, es todo lo que piden Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ellas y no se dejan Hoy me levanté de lo más feliz Más contento que una lombrín Ni me pregunté que yo me metí Cuando llegaron los cuales rápido escondí Como cuando estaba en Kindle Que el único problema era escogerle el sabor de un limber Estoy literal limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición Que vaya con yo y la virgen Cuando sonaba el timbre Pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas Escríbelos en un papel Con un light te lo quemas Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitas a mis sobrinos Amas mías papi Y el que venga negativo no le haga caso Mejor darle un abrazo que no estamos pa' atraso Y si todavía no siento la felicidad Entonces da-la la canción pa' atrás Pa-pa-pa-tras Y todavía no se siento felicidad Entonces da-la la canción pa' atrás Pa-pa-pa-ra Hoy me levanté de lo más feliz Con nada de armas en la parranda Y dormí en un pueblo juntico a ti Y echemos como cuatro tandas Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Me levanté feliz aunque no tenga plata Y la vacilaré con llevo hasta mañana Así que sírvelo, llénalo Pásalo, rótalo, préndelo todo Vámonos, subémonos Perdóname, aguanto las ganas, mi amor Happy, happy Por año Navidad Felicidades Díguele este on the beat Por la ola Siento musiquita dentro de mí Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un pa-ra-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí